Saludos amigos de BPI TV, nos encontramos en la ciudad de Caracas, específicamente en la iglesia San Luis Gonzaga, ubicada en Chuao, esto, ya que el 11 de septiembre será revelada la imagen, una réplica, la imagen de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, esto debido en su día. A mi lado tengo al párroco de la iglesia, el padre Elvis Alzola, que nos va a dar detalles referentes a esta revelación de esta réplica y todo lo que se va a realizar ese día. Sí, para la parroquia San Luis Gonzaga y también para toda Venezuela es un honor tener la réplica de la Virgen de Coromoto, esta, la que se encuentra en la Catedral de Notre Dame, y que después del incendio ocurrido el año pasado, este año más bien, en abril de este año, se encuentra ahora en el Museo de Louvre. Esta pintura fue hecha por el artista plástico Ismael Mundaray y su hija, que participa en nuestra comunidad parroquial, nos ha regalado esta primera copia para nuestro país, para que todos los venezolanos podamos encontrarnos en ella y renovar nuestra fe y celebrar con mucho orgullo estos 367 años de su presencia y su camino en Venezuela. ¿Qué actividades se desarrollarán? ¿Se realizará una misa? ¿A qué hora dele detalles a la audiencia que quisiera participar en este evento? Están todos cordialmente invitados para este miércoles 11 de septiembre en Misa Solemne a las 6 de la tarde, para dar gracias a Dios, develar y bendecir esta copia de Nuestra Señora de Coromoto. Es un momento también de encontrarnos como comunidad, activar nuestra fe y vivir en la esperanza. Seguidamente, el sábado siguiente, el 14, tendremos, y saliendo desde aquí, desde nuestra Iglesia de San Luis Gonzaga, la procesión que ya por 10 años hemos hecho a lo largo de este tiempo de esperanza, de este tiempo de construir nuestro país, como nos invita siempre nuestra Buena Madre del Cielo. Vivamos el bautismo, vivamos la alegría de ser hijos de Dios y compartamos esta experiencia con todas aquellas personas que el Señor nos va regalando en el camino. Entonces, están todos también cordialmente invitados para caminar juntos, expresando nuestra fe como Iglesia Católica y una misma oración, paz y reconciliación en nuestro pueblo venezolano. Padre, una pregunta para aquellas personas que lamentablemente no puedan asistir el día miércoles ni el día sábado para ver esta réplica. Esta va a estar ubicada aquí en la Iglesia, en una zona específica para aquellas personas que se deseen acercar pasados esos días. Sí, la imagen va a quedarse en nuestra parroquia de por sí. Es un regalo a nuestra Iglesia y esta imagen va a estar expuesta para que la gente la vea muy de cerca por más de tres semanas. Y después se colocará en una de las paredes de nuestro templo parroquial. Entonces, están siempre invitados para cuando quieran venirla a ver, contemplarla y rezar una vez más. Y sobre todo, comprometernos con nuestra Madre del Cielo, que nos ha hecho también partícipes y creadores de la historia de Venezuela. Bien, escuchamos aclaraciones por parte del Padre Elvis Alzola, párroco de esta Iglesia, quien detallaba que el día 11 de septiembre se dará a conocer la primera réplica de la imagen de la Virgen de Coromoto, que es la patrona de Venezuela. También detallaba que se estaría realizando una caminata, que es algo de aniversario, algo que se realiza cada año en esta iglesia, en esta zona de Chuao. Y asimismo, resaltaba que para, lamentablemente, aquellas personas que no puedan asistir estos días, esta réplica continuará estando aquí para quienes quieran verla. Reportos de Caracas, Venezuela, Andrea Espinosa Martínez, BPI TV. ¡Gracias!